Ahorrar Sate es una empresa de la corporación Mondragón, ubicada en Mondragón, que nació en el año 1957 y que actualmente trabajamos más de 650 personas. Exportamos el 90% de nuestras ventas y por ello, además de las cinco plantas que tenemos en Euskadi, tenemos también plantas en China, México, Alemania, Turquía y Estados Unidos. Fagorra Sate diseña y fabrica líneas totalmente automatizadas y de alta tecnología, principalmente para el sector de la chapa. Fabricamos líneas de conformado para el sector del automóvil, líneas de corte para la cadena de valor del acero y líneas de fabricación para el sector de electrodomésticos. En las instalaciones de conformado de chapa que hacemos para el sector de automóvil, el proceso clave es la estampación o la embutición. Es un proceso conocido, pero las diferentes normativas que han ido surgiendo en diferentes países, un poco para disminuir las emisiones de CO2 de los automóviles, han impulsado estrategias de aligeramiento en casi todos los fabricantes de automóviles. Entonces, ello nos ha repercutido, sobre todo, en nuevos procesos que han ido surgiendo, por ejemplo, las estampaciones en caliente o los composites, pero también en nuevos tipos de materiales que han salido al mercado que ofrecen una mayor resistencia. Estos nuevos materiales que ofrecen mayor resistencia también son menos flexibles y, por lo tanto, en el proceso de embutición son más complicados de tratar. Ello nos ha llevado a optimizar el proceso de estampación o embutición. Gracias al programa BDIH Conexio y a la colaboración con la Universidad de Montragón, hemos podido diseñar y desarrollar un troquel que nos permita optimizar este proceso de embutición. Al movimiento habitual descendente del troquel hemos podido añadir un movimiento oscilante vertical de la parte superior del troquel que nos ayuda a optimizar el proceso de embutición de la pieza. El efecto del movimiento oscilante es doble. Algunos autores afirman que ese movimiento pulsado hace que haya un reordenamiento de las dislocaciones y, por lo tanto, que el material se deforme más. En nuestro caso, creemos que esto se debe a un reparto nuevo del lubricante durante la embutición. Eso hace que la tribología mejore, los esfuerzos disminuyan y, al final, podamos embutir piezas con más complejidad. Un ejemplo está aquí. En este caso no ha habido movimiento pulsado, mientras que en este otro ha habido. Es una geometría muy simple, pero el estudio ha permitido ver en geometría simple si esto es viable para luego trasladarlo a una prensa industrial de favor del SATE. Como decíamos antes, este desarrollo nos permite optimizar el proceso de embutición y, con ello, seguir siendo referentes en el proceso de estampación de piezas y así poder acompañar a nuestros clientes para conseguir un beneficio mutuo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!